Hey como estan todos estamos aqui en noticias WTF y hoy estamos a domingo 25 de diciembre del año 2016 y tenemos 4 noticias en un mismo video, vamos con la primera que es una noticia triste para la musica se va otro grande resulta que fallecio a la edad de 53 años el dia de hoy George Michael y eso afirmo su representante dice que con enorme tristeza puede confirmar que el querido hijo hermano y amigo George fallecio pacificamente en su hogar durante la navidad y ademas pidio privacidad y respeto para la familia del artista, el nacido en Londres que es origen griego y el nombre real era Georgios Kyakos Panagio 2 vendio mas de 100 millones de discos durante una carrera musical de casi 4 décadas, el agente de la estrella punk afirmo que no habrá mas comentarios en este momento sobre las causas de su muerte, una ambulancia de la región central sur de Inglaterra acudio a una llamada en la localidad de Goring en el condado de oxfordshire a las 13 42 hora UTC, un servicio de los medios británicos relaciono con la muerte del cantante y que según la policia de Tanks Valley no implicó ninguna circunstancia sospechosa, en el año 2011 George Michael se vio obligado a cancelar varios conciertos tras ser ingresado por una neumonía que estuvo a punto de morir, este mes había anunciado que el productor y compositor Naughty Boy estaba trabajando en un nuevo disco con el artista que salto a la forma junto con su amigo de la infancia Andrew Ridgelet con el duo One, tras abandonar el grupo Michael lanzó una carrera como solista que incluye éxitos de ventas como Listing Without Prejudics Vol. 1 su segundo trabajo como solista, antes había publicado Publicado Fate, un álbum arreglado, producido y escrito prácticamente como solista por el músico británico que logró cuatro discos de platino ahí en Reino Unido Descanse en paz George Michael Vamos con la siguiente que nos trasladamos a Moelia Resulta que un pino de navidad que patrocinó la conocida empresa de telefonía celular yo supongo que es Telcel para adornar las plazas públicas fue incendiado luego que al parecer lo alcanzó unos cohetes que se encendieron en la catedral como tradicionalmente ocurre cada sábado aunque no se descartó alguna falla eléctrica A través del internet el usuario que se llama Luis Bracamontes compartió el video que dura 15 segundos donde se aprecia en un primer término el encendido de los fuegos artificiales y como fondo la catedral de Moelia Después vemos como una de las bengalas alcanza alcanza al arbolito ubicado a un costado de la catedral y es consumido rápidamente por las llamas debido principalmente al material con que fue elaborado El incendio acabó por completo el árbol de navidad sin que causara desgastes mayores Ocurrió a las 9 de la noche de ayer Eso es lo que dice el usuario Y si quieres ver el video Antes de hablar con la siguiente te debo dejar en la descripción Vamos con la siguiente que ahora si nos traslamos a Trujillo en Peu Resulta que un youtuber que se llama Efra Big Decidieron montar una broma de una decena de infidelidad en un parque Pero salió completamente mal cuando terminó arrestado El video que ya cuenta con más de 6 millones de vistas en Facebook Y tiene 382.515 vistas en Youtube hasta el momento que estoy grabando Muestra el momento de que Efra Efra Big Llega a un parque con flores Y un peluche para su supuesta novia Pero descubre que ella Siéndole infiel con su mejor amigo En medio de un berrinche El joven lanza los regalos al piso Y cuestiona a la pareja Lo que dice el engañado Efra Dice que desde cuando le está viendo la cara de imbécil De que el es el mejor amigo Porque la echó eso El chico y la chica no sabe que decir Mira y quedó los a Efra Decenas de personas En su mayoría estudiantes Ve la escena y sabe que hace Lo que desconoce Los presentes es que el intercambio Está siendo grabado con cámara escondida Y ya sabemos que es la broma Hasta que el iracundo actor les informa Hasta ahí nada extraordinario Cambia cuando llega la policía A intervenir Y los participantes de la broma Casi termina en la comisaría Tomó varios minutos Explicarle a los polis De que se trataba de una broma Para el canal de YouTube Y lo que cuestiona la policía Dice ¿En tu canal tú generas violencia? Y finalmente Los uniformados abandonan el área Y disculpa a los youtubers Si quieres ver el video Te dejo en la descripción Y vamos con la última Que vamos a hablar sobre internet Resulta que el director general De la cadena FX John Landgraf Presentó unas cifras presentadas Que la mayoría de los contenidos Con guiones originales en el mundo Fueron producidos en las plataformas Como Netflix y Amazon El reporte publicado por el diario En financiero Afirma que este año Producieron 455 series originales En total La gran mayoría Impulsado por esos servicios de streaming Que plana incrementar el lanzamiento De este tipo de proyectos Con resultado Los canales de televisión abierta Y de cable Bajaron la producción de contenido Con guiones originales Las otras plataformas Sumadas al streaming Como YouTube y Vimeo Ha logrado que las personas Pasen cada vez menos tiempo En la televisión Causando que las cadenas De televisión Reduzcan los planes De producir contenido original Se espera que en un par de años Los programas originales Lleguen a los 500 al año Sobre todo por la tendencia De la inversión de empresas En línea Que se duplicó En lo que va Del último año ¿A ver qué opina de esto? Déjenme en los comentarios Y bueno Hasta aquí Con las noticias Del día de hoy Si te gustó Por favor Dele like O haga favoritos Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Secundario Sígueme en Twitter Que es Arroyo David Portala Nos vemos en el siguiente video Y pase una feliz navidad Y Ahí nos vemos